Vivencias Aquel vecino nuestro que escribía La columna de Nelson Guerra En Vivencias Y ya estamos con aquel vecino nuestro que escribía la columna del escritor Nelson Guerra para hablar hoy de la poesía de Cristina Peri Rossi escritora que nació en Montevideo en 1941 profesora de literatura, traductora, periodista conferencista además su obra literaria abarca varios géneros poesía, relato, novela, ensayos, artículos periodísticos es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana traducida en más de 20 lenguas la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi está radicada en España desde los años 70 autora de una amplia obra en la que se construye un lenguaje despojado, preciso cultora de diversos géneros y premiada recientemente con el premio Cervantes 2021 por el que el jurado reconoció sus textos un ejercicio constante de exploración y crítica sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad muy buenas tardes Nelson, muy bienvenido buenas tardes Andrea un gusto estar aquí y contigo y con la audiencia y además con Cristina Peri Rossi no podíamos dejar de hablar justamente dado esta premiación que fue hace pocas semanas sí, y debemos decir que esto tiene que ser a cuenta de mayor cantidad porque la obra de Peri Rossi es realmente numerosa y para comenzar yo diría que habría que definir que Peri Rossi tiene yo diría que tres lenguajes diferentes lenguajes poéticos según el tema que trate y sus temas principales aunque obviamente no son los únicos pero los temas principales son tres tenemos por un lado el idioma la cuestión lingüística por otra parte el tema del exilio que ella sufrió muy duramente y muy tempranamente también y finalmente el tema de la poesía amorosa donde se destaca la cuestión del amor lésbico para cada uno de esos temas su código lingüístico varía y tan es así que uno de sus libros donde están sus poemas de amor más, como podría decir más efectivo, más punzantes se llama lingüística general o sea que la propia Peri Rossi analiza su comportamiento como poeta y sabe perfectamente que hay distintas tonalidades en su poesía que merecen un tono lingüístico totalmente diferenciado él hablaba del exilio recién que se dio muy tempranamente ¿verdad? sí antes de la dictadura un poquito antes de la dictadura y esta vecina nuestra que escribía un buen día las autoridades decidieron que no debería escribir más en el Uruguay y ahora pasó a ser una vecina universal y nos sigue describiendo a nosotros los uruguayos y fundamentalmente a la Pontevidiana porque tiene un amor intensísimo por su ciudad natal y el tema del exilio lo plantea de manera breve concisa dura y tremendamente concreta y yo quiero leer este poema cortito para plantear el tema del exilio tal como lo manifiesta como lo comparte Cristina Peri Rossi con un poema que se titula Cabina telefónica 1975 el exilio es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte ni moneda ni llamada en el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona esto es del libro Estado de exilio del año 2003 la angustia la indefensión la soledad esa sensación de desprotección que nos puede pasar a cualquiera de estar en un lugar donde no conocemos a nadie con un solo franco en el bolsillo para poder hacer una llamada y resulta que el teléfono no funciona y se come la moneda para peor exacto yo creo que es lo que decía al principio verdad que es duramente concreto lo que utiliza Cristina Pérez Rossi para transmitir la sensación pura intensa de lo que vive el exiliado muy visual el poema también muy visual y además te deja angustiado porque no no tiene salida posible no tiene solución lo que se plantea se nota la falta de aire en el poema cuando lo escuchas te da esa sensación de que falta el aire ¿no? sí sí exactamente además es una cabina telefónica porque podría ser un teléfono cualquiera ¿verdad? pero no es una cabina telefónica donde una persona se aísla para poder comunicarse la contrariedad ¿no? y resulta que tampoco puede comunicarse y eso debe ser una sensación tremendamente agustiante y a mí lo que me fascina es la capacidad de transmitir esa sensación con muy pocas palabras y con una poesía despojada acá no hay ni metáforas ni tropos retóricos rebuscados ni nada es la comunicación directa que va como se dice habitualmente ¿no? de alma a alma claro esa comunicación es lo que hace tan importante como poeta a Cristina Peri Rossi pero está la otra parte que toca lo feminista lo femenino libertad y escribe poemas que de alguna manera nos retrotraen a siglos atrás a la figura de la poetisa Saffo en Grecia y aquí en este tipo de poemas lo que se desarrolla es justamente el poema del amor lésbico pero expresado de manera tal que no hay por qué meterle adjetivos ni amor heterosexual ni amor lésbico ni amor gay nada simplemente amor y que por esa manera por esa forma por esa elección nos toca a todos y nos toca profundamente porque es extraordinariamente lírico y yo quisiera que se advirtiera la diferencia con la poesía anterior que les leí es otro lenguaje otra forma otro código lingüístico verdad y acá tengo un poema que se llama Estación Cafoscari habla de 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 Venecia verdad Cafoscari donde está la si no me equivoco una universidad importantísima de la ciudad de Venecia y el poema dice lo siguiente te amo como mi semejante mi igual mi parecida de esclava esclava parejas en subversión al orden domesticado te amo esta y otras noches con las señas de identidad cambiadas como alegremente cambiamos nuestras ropas y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías hacemos el amor incestuosamente escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos a la mañana en el desayuno cuando las cosas lentamente vayan despertando te llamaré por mi nombre y tu contestarás alegre mi igual mi hermana mi semejante hay en este poema una notable influencia de otro gran escritor y poeta y además amigo íntimo de Cristina que fue Julio Cortázar hay una familiaridad cuando tratan el tema del amor cada uno desde su punto de vista y yo quisiera dejar bien claro esta separación de estilos porque a veces puede dar la sensación de que son dos poetas totalmente distintas y en realidad es un propósito que se logra de manera absolutamente natural pero deliberada sin duda alguna deliberada hay cosas que se pueden comunicar de una manera y cosas que se deben comunicar de otra manera aquí tenemos en el tema del exilio obviamente tenemos la soledad y por lo tanto el despojo del lenguaje para transmitirla y por otro lado tenemos el amor el amor es el encuentro y aquí el lenguaje es mucho más rico tiene un vuelo lírico mucho más alto y en en ambos estilos se alcanza en el caso de la poesía de Peri Rossi una eficacia muy poco común y bueno yo quería leer estos dos poemas y como decía al principio a cuenta de mayor cantidad porque la poesía de Peri Rossi y la la obra de Peri Rossi merece no una audición sino varias pero vamos a ir espaciando ¿verdad? está perfecto vecinos nuestros que escribían y escriben y pienso que la vamos a atraer muchas veces a esta audición me parece muy bien Nelson aparte no hay mejor homenaje para cualquier escritor como compartes tú jueves a jueves que compartir su obra su poesía y creo que es la forma que tiene la audiencia si no leyeron alguno de los autores que este jueves a jueves compartiste conocerlos y animarse a leerlos también ¿no? claro sí, sí la compra del libro es imprescindible pero no es la única también está el libro que se presta también está esa recorrida que es como internarse en la selva de la feria Tristán Narvaja claro que lindo y encontrás el libro o mejor dicho yo creo porque francamente lo creo creo que el libro nos encuentra a nosotros eso me lo has contado y me encanta cuando decís que el libro te encuentra a ti me has contado varias anécdotas hasta de un puestito cerca de tu casa que has encontrado libros que te han buscado tenés una anécdota muy jugosa me han pues fue realmente sobrenatural la cosa porque yo buscaba el libro el libro de Arturo Sergio Vija porque era de esos libros que presté y nunca más volví y yo realmente lo necesitaba lo necesitaba para mis talleres y bueno paseando por ahí el libro estaba tirado en la calle pero cerquita de tu casa fue esto en la calle y era como que se maforeaba el libro como que me llamaba y me decía mira que estoy acá estoy acá que increíble esa historia en la dedicatoria en la dedicatoria obviamente no era para mí decía para Nelson Arturo Sergio Vija bueno terminó siendo para ti sí claro que era para mí claro que era para mí estaba destinado el libro lo sabía claro me estaba esperando muy bien bueno quien te diga le dejamos a la audiencia que un paseíto por la Feria Testar Narvaja a buscar algún libro que quizás los esté esperando para dejar de encontrar claro que sí nos reencontramos entonces con muchísimo gusto el próximo jueves muchas gracias Nelson gracias a ti un saludo a toda la audiencia hasta pronto gracias hacemos una breve pausa y continuamos luego la pausa aquí en Vivencias Vivencias